Diana, Alina, Cherón y, lógicamente, nuestra reina, Hidro Sofía. Y la melodía se llama Mar de Emociones, Música. ¡Y ese aplauso! ¡Dónde para la melodía de la noche! Los ceremonias, claro está. En el amor, en esta hora no te puedo ya esperar, te daré un montón de pasiones, sentidas, un mar de emociones. En el amor, en mi vida, en esta hora no te puedo ya esperar, te daré un montón de pasiones, sentidas, un mar de emociones. ¡Muy malas emociones! Ya de mí te llegas, ¡váole, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Acapadeando mi hijo, ¡vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Vente ya a mi hijo, ¡vámonos, vámonos! En el amor, olvida todo, no seas la de siempre, en jamás bajemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón, bambolet, suavemente llega, bambolet, 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 habla despacito, bambolet, 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 suavemente llega, bambolet, bambolet, bambolet. Quiero que se me hace un fuerte aplauso, ¿no es así? Quiero que se me hace un fuerte aplauso, ¿no es así? Quiero que se me hace un fuerte aplauso, ¿no es así? Te daré un mundo de pasiones y sentirás un mar de emociones. Ven amor contigo, ven amor, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones y sentirás un mar de emociones. Suavemente llega, bambolet, 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 habla despacito, bambolet, 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 métete a mi mismo, bambolet, bambolet, bambolet. Ven amor contigo, bambolet, 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 bambolet. Bambolet, 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 bambolet. Habla despacito, bambolet, bambolet, bambolet. Ven amor despacito, saliendo de la misa, con el aplauso para sus damas de honor y nuestra reina. ¡Clarísimo! Un regalo para nuestra reina en esta noche.